El sentimiento y el sabor Tu grupo Los ángeles, los ponernos Te fuiste y sin nadie a mi lado Esta noche se me tocó pensar en ti Porque te sigo adorando Y otra vez mis ojos terminan llorando Sé que iba a sufrir, sé que iba a llorar Y aun así se me tocó pensar en ti Segura que seré siempre tuyo Te fuiste y sin nadie a mi lado